Cien años más En su rendimiento La cuarta palia Si uno tiene en cuenta También el partido Por la Copa Argentina Jugando en este estadio Más allá De las victorias Como visitantes Frente a Villadalmine Primero Frente a Chacarita Después que ilusionaban Con la recuperación Del equipo El gol de Torres Y de tiro libre Fue a la postre El que le dio el resultado Victorioso a Barraca Central Por un a cero Un rival directo En la pelea Por no descender De categoría Que Temperley No supo resolver En los primeros minutos Y que después del gol Prácticamente No creó ninguna chance Para lograr el empate Se viene Brown Darobé El próximo martes Partido siempre Una cancha difícil Allí como visitante Esperemos que sea Una recuperación De Temperley De los futbolísticos Más que nada Para que la recta final De este año 2012 Pueda ser Para alegría De la gente De Temperley Y una ilusión Para lo que se viene El primer semestre Del 2013 Desilusión Preocupación Algunos de los calificativos Que podemos marcar A esta etapa De Temperley En el final del año Perdió frente a Barraca Central Y estas son Las palabras De los protagonistas Gracias por ver el video Gracias por ver el video